La Trabaja fue una de las frases más importantes que manejara don Emiliano Zapata en su lucha por ser libres y por tener un pedazo de tierra donde sembrar. Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte, hoy, también lo recordamos en este gran día donde celebramos el 84 aniversario de la dotación de tierras al ejido de Chinechis. Muchas gracias a todas las personas que tienen a bien acompañarnos en este gran desfile con Melo Arango. La Batalla del 5 de Mayo, la Batalla de Puebla, donde las huestes mexicanas derrotaron al mejor ejército en aquellos tiempos, al ejército francés. Una frase extinta con letras de oro. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Fue el fuerte que le dio el general Ignacio Zaragoza al presidente de Dito Juárez. Hoy, festejando el 84 aniversario de la dotación de tierras al ejido, vamos a realizar los honores correspondientes a nuestra bandera nacional. Pedimos a todos los presentes descubrirse, los que traen sombreros, los que traen cachucha, ponerse de pie para analizar los honores correspondientes a nuestra bandera. Para iniciar con estos honores a la bandera, solicito la presencia del niño Miguel Ángel, que le dirigirá el juramento a la bandera. Bandera de México, legado de nuestros héroes, siempre le da la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia. Gracias a nuestra patria, una nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. Para continuar con los honores a nuestra bandera, entonaremos todos el himno nacional mexicano, acompañados de la banda de guerra de la Escuela Secundaria Técnica 5 de Mayo. Atención, firmes, ya. Mexicano, salguitos de guerra, el acero apresa y el vidón, y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir el cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir el cañón. Niño patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, en el cielo su eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Mas se osare un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu sueldo, en su patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicano, saldito de guerra, el acero apresa y el vidón, y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir el cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir el cañón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Quimici! ¡Viva! Quiero morir siendo esclavo, no quiero morir, perdón, quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. Otra de las frases acuñadas por don Emiliano Zapata. El señor Víctor Díaz, cronista de esta localidad de Quimichis, viene a darnos a conocer las administraciones de los 84 años de dotación de tierras alejidas. Para empezar a apuntar, primero me pongo el sombrero, y con orgullo y respeto, también a lo quito, a través del trabajo, del desarrollo, y de las administraciones que han pasado por este pueblo. A personas que ya fueron, que ya no estaban con nosotros. Desde aquí, nuestro más firmo, recuerdo, nuestro más sincero agradecimiento. Y para empezar, quiero decirles, que el año anterior, relaté cómo se inició Quimichis, y lo cerramos cuando quedó ya Quimichis establecido. Y dice de la siguiente manera, y ya una vez constituido elegido, Quimichis se inició con el primer comité de administración, elección que se dio el 6 de abril de 1935-1937. Y como consejo de violencia, Salvador Nuestrán. En la segunda prueba de 1937 quiero decirles que, si son, por el primer administración, en los 84 años, quiero que deduzcan todos los que estudian, que van a la escuela, que hubo tres periodos que fueron de dos años. Por eso no sugieran, que en esos 90 años. ¿Cuántas? documenta. La historia.. ? 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 no 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 48.751, presidente del pueblo local, aquí hay un momento instante, en ese periodo, la participaron al presidente del público opcional, Miguel Alemán Valdés, del estado del club, llevó a actriz y renaudar a la escuela de la ciudad de Nueva York. Bueno, bueno, siempre continuamos, presidente del pueblo local, presidente Ramón Salud de Lima, secretario, Rosentos Hernández Costa, con tesorero, Juancito Rodríguez, como consejo de violencia, y Minacio Aguirre de Moreno. De 1953-1996, provincia de Lima, integrada como secretario Manuel García Iguarra, con chaseroero, Clemente Domingo de Costa, para la consejera, la secretaria de los muertos de Marta Ruta, consejo de violencia, Rosentos Hernández Costa, de 1956-1959, victorio de Mara, Raúl Hernández, a costa tesorero, Pedro Rodríguez, consejo de violencia, al Reina de Río. De 1959-1962, presidente Raúl Hernández Costa, secretario, y Luis López Chato, papá del Cabo, consejo de Manuel García de Costa, consejo de violencia, Leonardo, Cabo, todo. Y a los pelotas. Ya. A ver dónde va. Bueno, me van a ir por presentes para averiguar. A ver dónde voy. De 1965, otra vez, repite, Ramón Salud y Medina, presidente. De 1968-1982, presidente de Ocente, que viene Pelífero. De 1971-1974, Alejandro Bursales Toros, que en parte está en 72. De 1974-1974, el barrio Carrillo Valdés, hacen un interinato y suple un periodo de tres años, a quien conociamos con el alquiler. De 1977-1984, presidente de Ocente, que es un interinato, lo cumplió a su madre Castaneda Ruiz, que es parte de Cáncer. De 1980-1982, presentó Ramiro Sánchez Ríos, secretario. Bueno. De 1980-1983, presentó en la Universidad de Ocente. Delidente de Ocente. Mientras dio la JD. ofidamente que enana de Masí. Surzamblante Hallelujah coropí. Bien. Estuve un interinato en la Universidad de Ocente. E sville. El segundo asunto. El segundo asunto. El segundo asunto. El tercer asunto. El segundo asunto. ¿ISB? De 1970-1985, gluc indoor. 95% por salir de la Toráquil Díaz. En el 98% el tercero de Carlos Ángel, los saludos, que te pida la vida. En el 98% el 2001% el Santo Domingo Ángel, los saludos. En el 94% el presidente de Carlos Ángel, los saludos, los ganas. En el 94% el presidente de Carlos Ángel, los saludos. Pero no están, los cumplidos con su vida. ¿2008? ¿2002? ¿Quién? ¿Dónde vas? Ah, el señor Mateo González. En el 94% el conocido de Lorenzo Luna Cárdenas. Y aquí está una hoja, aquí está. No es para terminar, señor Ferro, señor Ferro, señor Ferro. Ah, sí, no, 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 no. ¿Se acuerda la luz? A ver, préndalo, préndalo, préndalo. El cable de la luz. Como en años anteriores no había subido, se ocupaba el que sabía cantar cantaba y el que sabía hablar hablaba. Y si no, uno que otro, el otro. Y quiero decirles a todos que falta el periodo de que estaba montaño, ¿sale? Vivo que antes se tomó a nuestro sobrino Alberto Cabo Torío. Y ya para cerrar, quiero decirles que es el periodo número 29 que ocupa el otro Cabo Torío, secretario de Ejército de Neonés y Caracas. Primero es que otro, no, que se vea lucibla del cabrón y también que va a estar presente con su violencia, Alfonso Mora. Y claro, suele ser que en esta activa, en su lado, el número 29, el actor de nuestro gilio, y que en cada una de las administraciones se han gestionado, se han realizado obras mismas que destacan en este gilio. Y de forma muy especial, algo a quienes son, de las últimas obras gestionadas y realizadas por esta administración. Son los siguientes. El dono de la plaza, todo nuevo. En México, en México, en México, se produce gestión, así como el secretario del Nuevo, así como la preparación de un puesto de hospitales para este polio de Quimici. Y la dimana de la gestión es la limitación del bordo del tejido perimetral y del borde actual de crisis, de lo cual tenemos una propia misma que comprenda esta gestión ante la Comisión Nacional de Nueva York de nuestra Nación. Y por la gestión de esta obra y de igual forma se hace saber que está esta gestión prolongada, así como de aportamiento a la entrada de nuestro pueblo, el aportamiento que dará profesión a los estudiantes de las escuelas anexas que se encuentran alegadas en este pueblo, el Tumichi. Sin olvidar, la primera escuela de Isarón Ingo, en la cual ya se impactan dos últimos, dos turnos, matutinos y espacinos, de Isarón Ingo, y en la cual se impacta, debido a la construcción del juez Navarra en el 13 de abril de 1951, siendo Navarra en el próximo presidente de la Junta y de los de la Nández, siendo el procedimiento del comisador final, el señor Cuervo Montón, y allí el papá del ingenio de esa familia, aquí en México, el sobreviviendo, porque él estaba muy afuera. Eso es lo que ustedes dicen en sí. Y esto lo hago y lo digo, para que todos los que están en la escuela soportar y guarden su conciencia y en un libro de la historia, así como el Tumichi. ¡Arriba, Tumichi! ¡Arriba! ¡Arriba, Tumichi! ¡Arriba! Gracias. Viene la alumna Yaraya Montserrat a leernos una pequeña reseña de la nación de tierras a lejir. Quimichis o Quimichas de Quimichín. Era un pueblo de unas cuantas familias. Al igual que el mariachi, el pueblo principal y el más numeroso era Chimapa. Los pobladores de esta época fueron los jornaderos, en la que posteriormente se le reconocería como la hacienda de Chimapa. Y por el año de 1934, los agredistas solicitantes de la tierra se manifiestan en Tecuala y Acaponeta, exigiendo que se afecte a las haciendas de Quimichis, la ballina de Mieblas y San Lorenzo de Anelchas. En el año de 1934, logren la entrega de tierras en dotación como ejido. No solo Quimichis, sino también Milpasviejas, El Filo, Felipe Astatán, La Presa y Río Viejo. La primera administración ejidal estuvo presidida con mucho orgullo por el señor Mariano Ávalo. Desde el año de 1934 hasta este año 2019, han participado 30 administraciones ejidales. Hoy, 5 de mayo, Quimichis está en fiesta por el 84 aniversario de la dotación de tierras elegido. El que quiera ser águila, que vuele. El que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pise. Otra de las frases de Don Emiliano Zapata. Continuando con este pequeño programa, hace uso del micrófono el presidente del comisariado de Quirán, el señor Don Alberto Cabuto Díaz. Muy buenos días, vengan todos ustedes. Decirles que Quimichis sigue en fiesta por esta fecha tan importante como es la dotación de tierras a nuestro ejido. Felicito a mis compañeros ejidatarios hoy en este su día. Decirles que esta fiesta es de ustedes, compañeros, y para ustedes. Cien años de la muerte de Zapata, festejando, junto con nuestro aniversario de la dotación a tierras, festejando la libertad del reparto de tierras de nuestro general Emiliano Zapata, quien iniciara la lucha por el reparto de tierras, quien culminara repartiéndola nuestro presidente de la república en su tiempo, Lázaro Cárdenas. Quiero agradecer a las instituciones educativas de nuestro pueblo, alumnado, maestro, personal docente y administrativo, por su gran apoyo físico, moral, para realizar este evento. Muchas gracias, directores, a nombre del comisario ejidal. Agradezco la presencia de mis compañeros hermanos comisariados ejidales, que hacen acto de presencia, haciendo aún más fuerte nuestro festejo. A mis compañeros municipales campesinos, que nos acompañan a lo largo y ancho del estado de Nayarit, sean bienvenidos a su ejido, Kimichis. Gracias, compañeros. Quiero felicitar y agradecer a nuestras reinas, un caminete de flores, que la verdad no tendría palabra para describirla. Muchas felicidades, muchachas, y gracias. Felicidades. Culmino diciendo que la fiesta continúa. El festejo de nuestros amigos, hermanos ejidatarios, hacia los visitantes, sigue todavía. A quintonación, los invitamos a pasar aquí al domo, a presenciar un acto de charrería, donde nos acompañan un grupo de charros del estado hermano de Zacatecas, a lo cual le damos la bienvenida. Posteriormente, la tradicional ya cala de caballos, organizada por la gran banda, la mejor banda del municipio de Tecuala, la banda La Pava. Posteriormente, invitarlos a las tradicionales ramadas a disfrutar una rica birria. Muchas gracias, compañeros, y la fiesta continúa. Gracias. Gracias. Agradeciendo a todas las personas que nos acompañaron en este pan de desfile para conmemorar el 84 aniversario de Pasión de Tierras al equipo. Baile gratis. Una aclaración de parte del presidente del Comisariado. Por la noche, el gran baile, el gran baile para toda la comunidad y todos los que nos visitan será completamente gratis. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañaron con este grande desfile por el 48-84 aniversario de la oración de Tierras Alegido. Muchísimas gracias por habernos acompañado al señor Alberto Camuto Díaz, presidente del Comisariado de Tidal. Al señor Manuel Alcaraz, secretario del Comisariado de Tidal. Agradecemos su presencia a la profesora Lucila Domínguez Acosta, tesorera de este Comisariado de Tidal. Al señor Alfonso Machado Huerta, del Consejo de Vigilancia. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de las reinas Catalina Ríos, la reina de la tercera edad. A Dulce Ximena Buena Alarcón, la reina del ejido. Agradecemos a Gabriela Pelayo González, la flor del ejido. A la amiga Laya Nicol González López, la reina infantil del ejido. Y a todas las distinguidas personalidades que nos acompañan en este enorme desfile. Muchísimas gracias, y que Michis, que estén en fiesta. Gracias. Hasta la próxima. Invitados a ver el acto de charrería aquí en el dombo por parte del consejo de la Comisaría Digital. Gracias. Gracias. Y continúa la fiesta en el dombo en el dombo. Y continúa la fiesta en el dombo. Gracias. 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 ¡Quadrense! 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 ¡Gracias, jóvenes! Bienvenidos a Kimmichi. ¡Ya tú! ¡Ya tú! ¡Otro no, dijo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno, que bueno! ¡Qué bueno! ¡Yo lo tomo para el otro, pero para que ya! ¡Bienvenidos a Kimmichi! ¡Trofe Tomás! ¡Que caiga el vuelo, mi amor! ¡No le dijiste que te 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 te... ¡Ira! 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 ¡Bienvenido a Kimmichi! vente hermano vente hermano vente hermano arrejuntense arrepeguense paso no quería salir esta boche muchas gracias jóvenes gracias a ustedes por haberlo gracias allá va nuestra banderada que dijo no voy a salir por si salió adios joven saludo para las morras saludo para las morras saludo para las morras saludo para Pelayo gracias joven que se toma que se toma nada un litro de leche adios un saludo a la familia mandele de dónde viene arriba totonilco ándale pues bienvenido dile dile que diga el papá del del dorado el mero jefe del dorado casi nadie en vino mira nomás ándale pues saludos bendito dios se le quitó los borrachos a que santo le encomendaría a su mamá y su vieja digan la verdad para encomendarlos a varios de por aquí al chispa y al polvorín para encomendarlos a ese santo muy bien pichele uno pichele uno pichele uno y y y Gracias por ver el video.